La realidad es que es un equipo nuevo, un equipo que ha demostrado coherencia en el último tiempo. Yo me puedo parar arriba de muchas banderas que creo que se han hecho bien porque las he votado cuando tuve que votar y me parece que a partir de eso uno puede construir un futuro dialogando, estando cerca. He demostrado que hay que estar cerca de los vecinos y lo he hecho. Entonces me parece que este proyecto político ha demostrado convicción, claridad y respeto frente a las ideas y por eso creemos que podemos gobernar porque podemos convocar a los mejores pensando que en el otro lado o en otro lado también puede haber gente capacitada y adentro del mismo municipio hay muchísima gente que no se ha dado oportunidad, que tiene una oportunidad bárbara de crecer y nosotros se la vamos a dar. Bien, ¿vos considerás que tu juventud y tu tiempo en la política es suficiente como para poder sostener la intendencia de Moreno? Sí, yo creo que nos alcanza solo la juventud, pero yo no soy solo joven, tengo experiencia legislativa, tengo experiencia en gestión, tengo un conocimiento técnico que se ha resaltado constantemente en el consejo, pero básicamente yo no soy Leocópola, este es un equipo de trabajo que tiene un equipo para gobernar Moreno desde Moreno y pensando en cada localidad porque nosotros vamos a tener diferentes delegaciones municipales que van a ser representadas por vecinos de cada uno de los barrios para que sientan el verdadero cambio y que sientan la realidad de cada uno de los barrios de Moreno. Muy importante la presencia de María Ejonía Vidal aquí. Sí, lo importante de todos los referentes, Mario va a ser la gobernadora de toda la provincia de Buenos Aires, yo voy a ser el intendente y vamos a trabajar muchísimo en conjunto porque de esa manera vamos a poder sacar y cambiar la realidad de todos los morenenses.